Dania convenciera, Aleida va a sorprender a Pepe, Samira también se va contra Arturo. Hola amigos, buenas noches con Sanco, se encuentran el día de hoy, después están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pudieron escucharlo al principio del video, tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con información, yo creo lo más relevante, lo que pasó ya el día de hoy, hace unos minutos. Arturo, líder semanal, y pues nada, que invita a Dania para pues estar ahí en la suelo. Qué conveniente para Dania en este pues momento, ya se salvó esta semana de estar eliminada. Qué teman los enemigos de Arturo y Dania, no tengo ubicados quiénes, pero pues la verdad es que si están nominados en a sus amigos, pues lo van a estar rescatando. Obviamente lo que se comentó mucho es todo esto de Dania, ¿no? Dania pues convenenciara, porque realmente pues ni lo quiere, pero aún así este Arturo sigue ahí, este, pues insistiendo, y pues obviamente pues ella, este, pues, o sea, le benefició mucho, ¿no? O sea, porque ya esta semana ya se salvó lo más seguro. Entonces pues le invita a compartir la suite. Obviamente va a ver de qué hablar, y pues todo esto también con lo que dijo Samira, ¿no? O sea, Samira, por un lado estuvo y ventilando, estuvo balconeando al Arturo, de que se durmieron casi casi agarraditos de la mano, y pues por otro lado, toma la que se dio cuenta que Arturo la nominó. Entonces, como les decía, ¿no? En la tarde en las galas van a estar de hecho mejores que lo que pasa en el 24-7, ¿no? En las galas siempre sale, pues, lo mejor ya la producción encontró esta, pues, esta receta, nuestra forma de estar aprovechando, pues, más el flujo de la casa de los famosos. No le sale, pues, tan caro, pero pues lo que vamos a estar viendo es también el día de mañana, ¿no? La Leida va a estar sorprendiendo a Pepe. Va a entrar a la casa para tener una cita con él, ¿no? Entonces, Telemundo Realities dicen, se nota que no tienen contenido. Nadie quiere ver el romance fake de Aleida y Pepe Gami. Si es que sí, la verdad es que, pues, Aleida, o sea, se filtró el video, ese, ¿no? El fragmento donde, pues, ella dice, no, y entonces, este, podemos hacer contenido tú y yo, podemos ser pareja, ¿qué opinas? ¿Le entramos sí o no? Entonces, pues, lo que vimos es que Aleida sí va a estar sorprendiendo a Pepe el día de mañana, pero, pues, a mucha gente ni siquiera, pues, le interesa, ¿no? Entonces, por un lado, sí vamos a tener ahí como que ese conflicto de Aleida, Aleida y Pepe, que, pues, no le beneficia a nadie. Por otro lado, lo de Dania y Arturo, yo creo que va a estar siendo, pues, más polémico, más controvertido. Y, pues, de paso, se filtró ahí. El rey grupero continúa dando de las suyas, ¿no? Con Jonathan Islas. Rey grupero y sus ocurrencias, este, imitando a los fans que van a gritar todos los días en la casa de los famosos. La verdad es que muchas reacciones fueron en contra del ridículo, ¿no? Te burles del público. Como él nunca le fueron a gritar, pobrecito. Y otros dicen que le quedó muy bien, ¿no? Entonces, un amigo lo grabó. Ya saben que la casa de los famosos tiene así como una avenida donde, pues, los seguidores pueden ir a gritarles de cosas o pueden apoyarlos a mayorías para apoyarlos, ¿no? Pero, pues, rey grupero aprovechó esto, se burló del público y a mí no se me hizo, pues, muy justo, ¿no? Lo más importante, repito, es todo esto del día semanal. Vamos a ver quiénes son los nominados y a quién van a estar, pues, salvando Dania y Arturo. Yo creo, si Raúl anda por ahí, pues, podría ser Raúl o Pepe Game. Se me ocurren esos dos. Entonces, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, en primer lugar, ¿qué opinan de los líderes semanales? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? En segundo lugar, Dania es convenciera o realmente, si quiere, Arturo Carmona. Y, finalmente, ¿qué opinan de tú es toda leída? Y, este, Pepe Game, ¿les gusta o no les gusta la pareja? Y, de paso, ¿qué opinan de rey grupero burlándose del público? ¿Está bien o está mal? Gracias por ver, pues, mi video, ¿no? Nos vemos, pues, de mañana con más información. Yo soy Rob, este es mi madre. Siente bien que estén teniendo un día, pues, increíble, maravilloso, espectacular. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!